Y seguimos acá, siendo ya las 9 de la mañana, en el Noticiero AM. Vamos a seguir con más información. Aprovecho para saludar a Leonardo Sigal, abogado penalista. Muchas gracias por venir. Vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, estrategias de la defensa, de la querella. Pero antes, déjame ir a Dolores, donde está trabajando Carla Ricciotti. Y hay novedades. Carla, buen día. Gabi, bueno, llegó hace algunos minutitos, nada más el fiscal, Juan Manuel Dávila, e hizo algunas declaraciones con respecto a la valoración que puede hacer sobre los testimonios del día de ayer, sobre todo esto que mencionábamos del análisis de los videos, los nuevos datos que se pudieron aportar. Pero además de lo que va a pasar en el día de hoy, con el análisis de lo que surja de los celulares, que no son solamente de los imputados, sino también y posiblemente se puedan haber obtenido datos del celular de Fernando. A ver si Fernando en algún momento, cuando, entre el momento en que se arma estos empujones, en la pelea, adentro del boliche y salen, si le había mandado mensajes a alguien o no para contarle lo que había pasado y qué era lo que había dicho o no al respecto. Bueno, esto se va a poder dilucidar en el transcurso de la mañana, una jornada que va a comenzar un poquito más tarde, porque son ya las 9 y 5 pasaditas y está comenzando después de las 9.30, 10 aproximadamente la jornada. Así que en este sentido, si les parece, compartimos la nota con el fiscal que hablaba con nosotros hace algunos minutos nada más. Vale. A borde que ayer hizo el análisis de los videos, hoy va a continuar con el análisis de los teléfonos celulares. Con posterioridad declaran peritos que levantaron distintas huellas y evidencias y a continuación declara el aperito que hizo el espocómetric en la causa. Esa va a ser los testigos de la jornada de hoy. Doctor, entre los audios que se van a escuchar tiene que ver con esta famosa palabra, caducó. Vamos a escuchar el audio en el debate y lo va a explicar el testigo. ¿El celular de Fernando se analizó en algún momento si él había comunicado con alguien lo que había pasado dentro del boliche? Está dentro de los celulares también analizados. Vamos a seguir atentos ahí también en Dolores, Carla, después de las palabras del fiscal, porque todavía no llegaron los abogados, ¿no? Todavía no llegaron los abogados. Perdón, Tomé y pasó hace algunos minutos por acá enfrente y se fue directamente al colegio de abogados que está enfrente de los tribunales, pero no quiso hacer declaraciones, así que en algunos minutos ya ingresará por este sector a los tribunales, pero no quiere hablar... Esta semana ya no habla Tomé, ¿no? La mayoría de las veces no, no está hablando o da declaraciones muy escuetas, pero las declaraciones que da, dice, de esto no voy a hablar, de aquello no voy a opinar, ese tipo de declaraciones se está dando esta semana. Después del otro lado ya iremos a esperar la llegada de los abogados de la querella, de Fernando Borlando y su equipo, y de los padres de Fernando, que en el día de hoy van a estar informando qué es lo que van a hacer el día 18, que es el día del aniversario de los tres años del asesinato de Fernando Baez, ahí van a informar qué es lo que van a hacer. Si se va a hacer algo acá, porque acá va a haber una audiencia, y muy importante, porque es el día en el que van a declarar los dos rugbyers, los dos otros integrantes de este grupo que fueron sobreseídos. Vamos a ver quién está, bueno, ahí está ingresando Emilia Pertossi, recordemos que ella forma parte del grupo de abogados de la defensa, que es hermana de Luciano y de Ciro. Ahí pasa Tomei, ahí viene Tomei también, sí. Bueno, sin hacer ningún tipo de declaración, ahí pasó directamente e ingresa al tribunal, como les decía, no quiere hablar. Entró también el papá de Lucas Pertossi, Marcos Pertossi recién también, sin hacer ningún tipo de declaración, como lo vienen haciendo habitualmente. Nos avisás ante cualquier novedad, Carla, y sos prioridad claramente si hay algún testimonio desde el lugar. Aprovecho, saludo de nuevo a Leonardo, gracias por estar, gracias por esperarnos. Primero preguntarte cuál es tu primer análisis de cómo se viene desarrollando el juicio hasta ahora. A ver, mi análisis es que los van a condenar a cadena perpetua. ¿Perpetua? Sí, o sea, las pruebas hoy con la pericia escopométrica, lo que va a afectar más es a Máximo Thompson, que es el que pega la patada. La pericia esta escopométrica es medir un elemento indubitativo, la zapatilla, en el maxilar izquierdo de la víctima, en este caso, que es este chico, y es letal la evidencia. Para vos esa es la prueba clave que va a dar para entender de que él lo pone a matar o mató. Como autor principal y autor material. Después, obviamente, todo es tan complicado, Matías Benicelli tenía restos de sangre en la camisa, Blasinalli tenía restos de rasguños con el ADN de Fernando. Acá tenemos, de los ocho imputados, cuatro que están muy complicados, que son estos chicos, y cuatro que lo que hicieron fue crear un perímetro para que no se meta nadie y no pueda haber ningún modo de rescate hacia la víctima. Y eso, como abogado penalista, ¿te parece? Porque es un juicio que la verdad que también hay que tener en cuenta, estamos todos muy conmovidos por el caso, y muchas veces la pasión le gana a lo que marca la ley. La ley, a tu entender, establece que para todos correspondería la misma pena. A ver, yo entiendo que algunos tienen una calidad de partícipe necesario y otros de autores que son los que efectúan los golpes y que está probado que efectúan los golpes. Sacando las emociones y los sentimientos, yo creo que igual, de parte de la defensa, no tendrían que tener el mismo abogado. Me parece, si yo me pongo en el lugar de la defensa de ellos, no tienen que tener el mismo abogado, porque los cuatro que no están tan complicados por las pruebas, tendrían que tener otro letrado y ir por otro lado ya. Porque esto los va a llevar, con un solo abogado, los va a llevar a los ocho a la cadena perpetua, que recordemos, con la reforma del 2017, es perpetua en serio. O sea, ya no son los 35 años. Después, bueno, ahí estará la habilidad del abogado de basarse en el pacto de San José de Costa Rica, los tratados internacionales, buscando bajar esa pena. Pero la realidad es que, actuaron, ¿sabe qué pienso yo? Esto en lo personal, que planearon el ataque, así como planean un partido de rugby, lo planearon de la misma manera. ¿Cómo? En el buliche. Porque lo cercaron, fueron cuatro por adelante, cuatro por atrás. O sea, el ataque, lo que dice la fiscalía, que fue planificado, yo entiendo que sí, que fue planificado. ¿Hay pruebas para tu entender que están surgiendo evidencias? ¿Puedo no coincidir con usted, doctor? Por favor. En un detalle. Acá no hubo partícipes secundarios que puedan eventualmente... No, porque el partícipe necesario tiene la misma pena que el autor. Ok. Exacto. Pero acá no hubo partícipes secundarios que eventualmente puedan aspirar a que les den una condena menor, teniendo en cuenta que me parece, usted me corregirá, que la pena es indivisible cuando se trata de un homicidio agravado o doblemente agravado, en este caso sería por el estado de indefensión de la víctima y por el concurso de dos o más personas. Exactamente. Y estoy chequeando la información posiblemente antes de terminar el noticiero y este programa antes de las 10, por ahí en 45 minutos o menos tengamos la confirmación. Es que uno de los imputados pidió asistencia psicológica, personal. Si eventualmente, y esta es la pregunta, uno de los 8 rugby, o de los imputados, no quiero poner el tema del rugby acá, uno de los 8 imputados, pide, como usted decía, que debe ir una defensa separada, dice, se están vulnerando mis derechos, hay conflicto de intereses, entonces pido que me defienda otro abogado. Se rompe el pacto de silencio. Pero ¿qué pasa procesalmente? ¿El juicio se suspende? No, ¿por qué se va a suspender? Pero no... Si se hace cargo otro abogado, no tiene que... Estos chicos, a ver, lo que hicieron antes, lo que hicieron después del crimen, se fueron a comer una hamburguesa, uno de ellos, no recuerdo el nombre, Lucas, fue a la escena del crimen y le mandó un WhatsApp al grupo diciéndoles... Caducó. Caducó. De hecho no se le decía a nadie. Estos 8 tenían discernimiento, intención y libertad para llevar la acción a cabo y lo hicieron. Lo vieron en el piso, desmayado, reventado ese chico, no pararon, no pararon nunca, no lo auxiliaron. Claro, el abogado que va a decir, no, bueno, pero no le pegaron, no usaron ningún tipo de arma. A ver, un deportista es un arma en sí. Pero yo voy a esto, doctor. A ver, lo escucho. Usted es abogado. Sí. Esto es un terreno hipotético. Uno de los imputados dice, yo quiero otro abogado. Usted es defensor oficial por las circunstancias de la vida. Entonces, usted va a decir, bueno, necesito un tiempo para ver el expediente, ¿no le dan 20 días? Y le van a dar, pero no va a haber suspensión del juicio, sino un plazo. Pero hay una suspensión de 20 días. Sí. Una demora. Es posible. ¿Es posible que pase eso? Es posible. Yo creo a esta altura igual que... A mí me parece que no, pero bueno, pero es posible. No, no, pero a ver. Y cambia el estatus de eventualmente ese joven que diga no. Quiero un defensor oficial. A esta altura... ¿Puede zafar de esta lógica que dice Gustavo de los ocho, la cadena perpetua? Yo creo que si me pongo en la teoría defensista, el cambio de abogado lo tendrían que haber hecho antes y se tendría que haber roto ya el pacto de silencio y cada uno, bueno, buscar su beneficio para no ser condenado. El juez le puede decir, bueno, no me puede decir cuál es el conflicto de interés que surgió porque estaría declarando en su contra. Pero tuviste tres años para decir que había un conflicto de interés. Ahí voy. Entonces, está bien, yo te doy el abogado, te aparto de la defensa, pero tuviste tres años. Tal cual. Es que a eso iba. Le doy 20 días a tu no. En la IPP, en la etapa de instrucción de la causa, yo creo que los cuatro que cada uno sabe qué hizo, a ver, en la realidad, los cuatro que están menos complicados, entre comillas, porque vuelvo a repetir, los otros, en la participación necesaria, versó en rodearlo y evitar que el exterior pueda incluirse en la situación. Mire, doctor, a ver, le vamos a mostrar estas imágenes, Gabriel, que se conocieron ayer en el juicio. Mirá, acá lo están sacando a uno de los acusados y hay una señal, que esto se sabía, pero ahí está, ¿ves? Es la señal de quien se pasa el dedo por el cuello amenazando, o sea, ¿esto es planificación? Total. Es más, esperaron que se retire el personal policial, porque había personal policial en el boliche y cuando se retiró, que fue un error, pero bueno, es otro tema, cuando se retiró el personal policial, ahí surgió el ataque. Entonces, la planificación, a mi entender, es total. O sea, esto es la condena a muerte a Fernando. Totalmente. Entiendo que el defensor de los imputados, Hugo Tomei, cuando vieron estas imágenes, corregió mi gusto si me equivoco, dijo, no se puede saber a ciencia cierta a quién se lo dijo eso. ¿Puede ser tenido en cuenta eso por el tribunal como diciendo, no, bueno, quizás fue un gesto con otra persona que se cruzó en el boliche? Pero a ver, si uno mira el cúmulo de pruebas, es un detalle menor a las pruebas que hay. Yo no puedo entender que estos chicos a esa edad comerse una hamburguesa con toda liviandad después de la barbaridad que hicieron, realmente. Lo incidio. Es inentendible. Yo quiero volver al tema del pacto de silencio porque hay algo que me interesa desde el punto de vista penal también. ¿Tiene algún tipo de agravante este pacto de silencio para el tribunal? Digamos, si los jueces considerar que guardaron todo este silencio desde el momento del asesinato hasta el juicio de no mostrar ningún tipo de arrepentimiento y más, ¿es un agravante? No, porque ya sea el derecho de defensa. O sea, el mismo, el artículo 308 que es el primer acto de indagatoria que se lleva a cabo ante un delito, uno puede guardar silencio y ese silencio no tiene que ser tomado como culpabilidad. Esto es verse dentro de lo mismo. Es una estrategia de defensa. Hay causas que el imputado no declara, ni siquiera en la IPP y no declara después en el contradictorio, o sea, en el juicio tampoco. Es válido. Es una estrategia de defensa. Ellos hicieron un pacto de silencio. A mi entender, si yo fuera el abogado de los que están entre comillas menos complicados, no, en realidad los que no hay prueba se asienten. A ver, pero también ellos pueden decir bueno, yo no pegué, yo filmé, pero estabas ahí. Pero estaba ahí, podría haber... Pero estaba ahí, acá hay una coautoría funcional, doctor. Pero podrían, a ver, si yo veo que un amigo mío en un estado de locura está pegándole a alguien y lo está lastimando, tranquilamente podés ir a agarrarlo y no te va a pegar a vos porque lo agarres. Entonces, a ver, podrían haber hecho un montón de cosas que no las hicieron. Por eso para mí, y en esto, perdóname que insista, no coincido, para mí es perpetua para todos. No, sí, sí. Lo que yo dije fue que estando no habiendo pruebas, porque a ver, el acceso a la prueba el imputado la tiene a través de su abogado. Si yo no pegué y estoy buscando correrme de esa pena, a eso iba yo. Y lo primero que hago es buscarme otro abogado y a ver... Pero no pasó en tres años. Y además, otra cosa, y acá le apelo a su... recurro a su experiencia y aparte a su conocimiento de la ley. Supongamos que uno de ellos dice, bueno, yo no pegué. Dice, y acá se están afectando mis intereses. ¿El tribunal puede creerle o no? Dice, claro, no hablaste antes, hablás ahora, ¿por qué tengo que creerte? Claro, porque tranquilamente todos tuvieron su acto de defensa que fue el 308 y el artículo 317 del código dice que el imputado puede declarar las veces que quiera. Entonces, cualquier imputado puede ir 10 veces a declarar. Tuvieron 3 años para ir a declarar para un día decirle al abogado quiero declarar y decir su verdad y no lo hicieron. A ver, aunque lo digan hoy también el tribunal, porque el tribunal acá lo que estamos viendo es una repetición de lo que pasa en la etapa de instrucción nada más que todas las pruebas se ventilan ante los jueces es lo que estamos viendo acá. Esto es una repetición, una recreación de todo lo que se vio. Mire, este es uno de los videos que se vio en instrucción. Ese es Luciano Pertossi. Sí. Perdón, Lucas Pertossi. Miren. Sí, lo escuché al padre hablando de él. Miren, ahí se va. Este es uno de los videos que filma uno de los acusados cuando lo sacan por la cocina. Tiene audio. Ahí está, Ciro Pertossi es. Ciro. Ciro Pertossi. Sí, a él lo capta la cámara cuando le pega por la espalda en la nuca. Pero lo capta la cámara que graban ellos. Claro. Que graban Lucas Pertossi. Exactamente. Se lo ve pateándolo indefenso. Ahí está la alevosía justamente. ahí tenemos el audio de vuelta, ahí lo pasamos de vuelta y escuchamos el audio. Gabriel. A ver. Esto es otro de los materiales que se mostró ayer Gustavo en la audiencia. Tres archivos lo encontraron. Este es uno. El otro se conoció el segundo día del juicio y se lo mostraron a los padres en el momento en el cual describía recién el doctor cuando le pegan un golpe certero por la nuca y cae ya prácticamente muy afectado. Esta prueba para vos ¿qué dice? ¿Qué te aporta? La prueba del video es más de lo mismo. Es justamente eso. Es la... La actitud desafiante y violenta. La actitud desafiante con el mismo... A ver. Normalmente todos hemos ido con un boliche y lo normal te saca el de seguridad. No es normal estar peleándote con el de seguridad como estaba haciendo. Y se... A ver. Por ejemplo, Tomé el otro día lo escuché decir que no se sabe cuál de ellos es el que efectúa el golpe que termina con la vida de este chico. Lo patearon todo, lo reventaron. La autopsia dice que el cuadro es total. O sea, es indivisible. No hay forma de determinar cuál fue el golpe que... Por eso, yo veo cierto optimismo, mal optimismo de parte de la familia de los acusados cuando dicen no los van a poder condenar porque no se sabe quién le pegó. Sí, hemorragia masiva en todos los sectores del cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Todo el cuadro culminó con el fallecimiento. Pero es falso que ellos piensen que no lo van a... Aparte, esto con Megamo no es un homicidio en riñ esto es una masacre. No, no. Bueno, el otro día escuchaba a abogados decir que era un homicidio en riña. ¿Dónde está la riña? Acá. Escuché a un colega suyo decir que... Perdón, Gaby. Escuché a un colega suyo que no lo van a condenar porque no se sabe quién le pega la patada mortal. Es una locura. Se le pegaron todos. El cuadro es terrible. El cuadro que relató el forense es terrible. Y lo que va a contar hoy la pericia de la escopométrica también. Yo vuelvo a lo que decía antes. Es un juicio que nos conmueve a todos muchos. Muchos. En lo personal es fuerte y uno quiere la máxima condena posible. Ahora, desde el punto de vista del derecho, están las pruebas necesarias para hacer esa determinación. el código penal establece que si no se puede establecer quién fue el que pegó la patada y la pegaron todos. Las calificaciones legales acá posibles son omisión reña, préter intencional. El préter intencional es cuando el resultado no es el buscado por el atacante. Si vos tenés a un chico en el piso y le estás dando y dando y lo ves que está desmayado y un chocolate de sangre, ¿me vas a decir que no estás buscando el resultado muerte? Sí, de hecho, hay uno que le pegó una patada cuando se estaba yendo. El homicidio en reña cuando no se puede establecer cuál de los atacantes, eso dice la figura legal, que el homicidio en reña es un atenuante, pero el homicidio en reña es cuando la reña es entre grupos. Acá había una persona en el piso y cuatro bestias pegándole cinco. A ver, no tenemos claro yo le digo quiénes fueron reconocidos ya le digo Tomse la escopométrica, Ciro lo capta a la cámara cuando le pega por la espalda, Benicelli, Matías tenía restos de sangre en la camisa y está filmado pegándole y Blas Sinali tenía restos de rasguños en las uñas de ADN. Había restos de ADN de Sinali en las uñas de Fernando. Exactamente. ¿Cómo llega eso ahí? Esto es la teoría del principio de intercambio de Edmond Lockhart que dice que cuando hay contacto entre dos personas se produce un intercambio que gracias a eso son las pruebas que tenemos. Gabriel, vos sabés que una de las médicas que falta que declare es la que hace la revisión médico-legal cuando llevan a un detenido a una persona detenida a una dependencia policial o a la cárcel es obligación del protocolo hacerle una revisión médica. Bueno, hay una médica que constató lesiones en los acusados. Ellos pueden decir bueno, hubo pelea. ¿Podrían decir eso? Que hubo pelea. O son lesiones de defensa. Yo creo que son de defensa. A ver, pasa mucho, esto es un caso típico en el caso de Sinali en los ataques sexuales y no quiere decir que la mujer le esté pegando sino que se está tratando de defender. Acá no hubo riña, no hay ninguna forma de demostrar que hubo riña. O sea, ¿qué necesitaría la defensa si vos fuese el abogado defensor y querés ir a buscar riña? ¿Qué necesitarías? Y tendría que haber pruebas que muestren a la víctima golpeando o atacando a... Es más, en el boliche dicen que hubo una pelea, un empujo. Sí, pero la testimonial que falta reproducir testigo, pero los testigos dicen que hubo un... A ver, sí, un empujón. Los testigos que vienen ahora son todos testigos que no tienen... No califica ni en el boliche ni en el lugar derecho. No califica con las pruebas, o sea, no califica eso. Claro, de hecho, los testigos la semana pasada dijeron que se fueron a tomar helado, o sea, si eso no era una riña, te fuiste a tomar helado. Exactamente. Y además, otro hecho, está probado que Fernando Abay Sosa en ningún momento desde las 4 y cuarto de la mañana cuando los echan del boliche 4, 4 y cuarto de la mañana, tuvo intención de encontrarse con ellos. Él se fue a tomar un helado, él se abrió y está claro en las imágenes de las cámaras de seguridad que se volcaron en un acta, además que están en el expediente, pero hay un acta que se llama Acta de Visualización que hizo la policía Evelyn Merlo, la firmó ella, ella hace el relevamiento de los domos de la municipalidad de Villa Gesell y dice claramente, un grupo de 8, personas van a las 4, 44 y 50 segundos y empiezan a pegarle a una, y perdonen que sea riguroso y no es agradable lo que les voy a decir, empiezan a pegarle porque no se ve muy claro de la cámara, a una cosa o humano, hasta que esta cae en el piso y siguen pegándole 4, 45 y 52 segundos, ese grupo de 8 personas, jóvenes, describe las vestimentas, se va y la persona, ya habla de persona, no de cosa, queda tendida en el piso, dos de ellos vuelven sobre sus pasos y se dan un abrazo. Esa lógica previa de los 8... El triunfo del... El abrazo del triunfo. Esa lógica previa de los 8 que vi en cuenta, Gustavo, te da a vos entender que eso prueba también la premeditación. Ahí tenés la premeditación que el pacto que habían hecho. Ahora, hay otros argumentos que se vienen escuchando. Ayer, por ejemplo, el técnico, el fundador del equipo de rugby de Sarte, lo tenemos para compartir, no sé si lo escuchaste. También empieza con este argumento defensivo de que fue un accidente. Mira, lo escuchamos y después lo analizamos. Me da mucha lástima todo lo que pasó principalmente por la familia de Fernando, respeto por ellos y mucha tristeza de todo lo que la gente está hablando de que la mayoría de lo que habla es mentira. Por ejemplo, que son hijos del poder, son familias muy, muy humildes. Y bueno, y lástima que se hizo tan mediático esto. Lamentablemente, peleas hubo, hay y va a seguir habiendo. Fue totalmente un accidente. Esa es una de las barbaridades que dice, que es un grupo que salió a matar, que fue organizado, etcétera, etcétera. Eso es una payasada total. No comparto y por el respeto que tengo que tener ante la víctima que es Fernando, una locura, nadie puede compartir eso. Fue un accidente y no salieron a matar. ¿Cuál es el accidente? No, no. Tiene que, este señor debería haber visto las imágenes de las cámaras de seguridad que recién describíamos. Acta de visualización foja 38 del cuerpo 1 del expediente. Un grupo de 8 personas va y agrede a otro. ¿Qué accidente? ¿Dónde está el accidente? ¿Dónde está el accidente? 8 contra 1. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está el accidente? Esto no es una... A ver, ¿Usted no quiere ver esa cámara, señor Sitges? Mire la grabación que uno de los jugadores que formaba parte del club cuya presidencia usted ejerce, grabó. Él, me refiero a Ciro Pertossi, al que usted dice que cometió un accidente, él graba con su celular la agresión que se dio a conocer en el segundo día de audiencia del juicio oral, donde uno de los jugadores de su club va y le pega por la nuca y lo tira a Fernando Goy Sosa y después van otros cuatro o cinco y le pega y otro le pega un pisotón en la cabeza. Hay una zapatilla cuya impronta se encontró en el maxilar de la víctima. ¿Eso es un accidente o es un pisotón? ¿De qué accidente me habla? Se lo digo con todo respeto no nos tome por salame no nos tome por inocentes esto no fue un accidente un pisotón no es un accidente una patada en la cabeza no es un accidente No, y que lamentablemente se hizo mediático yo agradezco que se hizo mediático realmente Porque aparte está claro a ver uno entiende desde donde lo dice alguien que es conocido de los asesinos en este caso y los conoce y probablemente intentará salvarlos pero está claro que las pruebas dan cuenta de que el tribunal a ver incurriría realmente en una sorpresa si los jueces deciden que esto fue una riña o un accidente Pero completamente y creo que no va a pasar no hay forma que pase Y vuelvo a lo del pacto del silencio pero no solamente por el hecho del pacto del silencio sino por la reacción posterior Si los jueces pueden considerar la reacción posterior también como fundamentos de sus argumentos digo esto del caducó el haberse ido a comer Los jueces tienen que fallar según la sana crítica y toman todo un contexto y a ver los jueces son personas como nosotros y si van a tomar en consideración todo el contexto el antes el hecho y el después también porque así tiene que ser porque a ver no lo auxiliaron el abogado dice bueno pero tampoco no se escaparon no se escaparon porque se sintieron impunes no por una cuestión no se escaparon porque no le dieron tiempo también y además intenta acusaron a otro inocente que no tenía nada que ver doctor acá me hay un colega que nos está mirando no puedo revelar la identidad pero me dice ¿es tan simple probar el homicidio el agravante teniendo en cuenta que es necesario probar que hubo un acuerdo previo acá para usted ¿hubo acuerdo previo o no? para mí hubo acuerdo previo del momento que lo dijo usted se ven en las cámaras a las 8 personas dirigiéndose esos chicos tranquilamente podrían haber ido a comer la hamburguesa o el helado o el helado y no pasaba esto pero el acuerdo previo según el código penal establece algún tipo de planificación muy elaborada o el acuerdo previo puede ser 5 minutos de juntarnos a la salida del boliche el acuerdo el código no dice un término de tiempo para realizar un acuerdo el acuerdo es ¿el dolo homicida está aprobado? el dolo homicida completamente para usted está aprobado para mí está aprobado desde el momento que le siguen pegando y le siguen a ver desde la patada en la nuca en adelante yo lo pregunto no por por ser incisivo ni nada sino porque son las cuestiones que se van a plantear el tribunal para mí sí está aprobado está aprobado ya con todas las testimoniales que aportaron los que estaban dentro del boliche y afuera que vieron la pelea por supuesto ¿por qué no le dejaron de pegar? por ejemplo si lo ves que está desmayado en el piso ¿qué necesidad hay de pegarle el puntinazo ese en el maxilar izquierdo que la autopsia habla puntualmente que ese y los golpes en la cabeza fueron los resultados de la muerte? sí y con problemas en el resto de los órganos también pero completamente ¿cómo era la frase perdón Gustavo del testigo que también en esta lógica del acuerdo previo habla de y perdón por la palabra pero a este negro no fue uno fueron tres testigos los que escucharon eso exactamente a este negro de mierda me lo llevo de trofeo ese me lo llevo de trofeo también puede dar cuenta de la planificación pero completamente porque a ver yo es como le dije así como planteaban planeaban las jugadas planearon ir a buscarlo a este chico y y lo dijo ¿qué era para ellos? un trofeo a este negro de mierda sin necesidad el abogado defensor podría decir no bueno pero eso significa en realidad como trofeo es este le ganamos en la riña en la pelea ¿y dónde está la riña y la pelea si le están dando cuatro personas a uno? ahí está el trofeo coincido con vos pero yo insisto siempre en el lado de si en algún punto el código penal puede darle la razón en la lógica esa no no puede dárselo porque no a ver acá no hubo repito no hubo riña es más la calificación legal de la alevosía es por la patada desprevenida que le pegan de atrás y el ataque entre dos entre dos y tres personas claro ahí tenés probada completamente a ver el resultado es el buscado porque si no no hubieran sido las cosas así si hubiera sido una riña de boliche como pasa siempre va uno se golpean se pegan un poquito uno y se termina claro y esto no fue eso sí sí y incluso lo dijo Orlando también fueron un grupo por atrás por adelante en el momento que le estaban pegando los otros hicieron el círculo entonces a ver eso es para que no se metan terceros y nadie lo pueda rescatar yo creo que está configurado todo sacando porque también el abogado dice y ahora como es mediático los tienen que condenar no no realmente las pruebas están las pruebas están Leonardo muchísimas gracias por acompañarnos fue un placer seguimos porque hoy es el día 7 de audiencias día clave va a haber algunos testimonios claves ¿cuáles son Gustavo? mira básicamente va a continuar declarando el doctor Laborde que era uno de los funcionarios judiciales que comenzó a declarar ayer ahí lo tenemos también va a declarar Romina Morales Laborde había declarado sobre cómo fue el secuestro del celular de Lucas Pertossi que fue donde encontraron los archivos de video que grabaron esa salida del boliche que recién veíamos y también el ataque a Fernando Baez Sosa Romina Morales levantamiento de rastros ropa de Fernando y mejilla de Lucas Pertossi son esas lesiones que encontraron cuando fueron detenidos los imputados María Eugenia Cariac licenciada criminalística similitud entre zapatillas y clone de Thompson y huella en el rostro es el peritaje escopométrico que es observación y comparación lo que se hace viendo la imagen que tomó el fotógrafo forense cuando hacen la autopsia y la impresión de la suela de la zapatilla que correspondía a Thompson todas esas zapatillas Gabriel fueron secuestradas y después cada uno de los imputados tuvo que decir a quién le pertenecían y eso quedó todo se dejó constancia en un acta de efectivamente ante testigos de quién correspondía esas zapatillas sin que eso implique declarar en su contra porque acá también viste van a se va a empezar a especular con ese tema Damián Olmos técnico superior en criminalística similitud entre zapatillas y clone y huella en rostro o sea son todos los peritos escopométricos los que van a declarar hoy María Victoria Martínez es enseñada criminalística también va a hablar sobre el mismo tema ¿sabés de dónde se sacó la base de datos de las huellas de zapatillas de la policía de Tierra del Fuego? la policía de Tierra del Fuego se ofreció a colaborar porque vieron que había una zapatilla una huella en el rostro de Fernando Vallsosa que era compatible con una suela de calzado entonces la que aportó la base de datos que sirvió para comparar primero se hace un peritaje escopométrico entre la marca que levantan de la cara de Fernando y la base de datos que aporta la policía de Tierra del Fuego y ahí descubren que es de una zapatilla marca Ciclone por eso vemos esto zapatilla Ciclone y huella en el rostro por eso es que vemos estos peritos que son los que hicieron el estudio de comparación y observación y comparación en base al archivo y todo el backup que tenía de huellas perdón de suelas de zapatillas y de calzado la policía de Tierra del Fuego después van a hablar aquellos peritos que hicieron la comparativa entre la imagen levantada del rostro de Fernando Vallsosa y la impresión que dejó la suela de la zapatilla secuestrada en poder de Máximo Thompson Fabricio Villafañe pericia de medidas de pies de los imputados tomaron a medida que dejaban la huella de la impronta de la suela para que sea comparada con la foto que levantaron del rostro de Fernando Vallsosa les iban tomando también el talle de la zapatilla el número de calzado la de Thompson daba 40-41 María Luján Elvira Molina pericia de medidas de pies de imputados también lo mismo que Jessica Díaz porque convengamos acá intervieron muchos peritos porque eran 10 acusados Carla estás ahí atenta en Dolores a una audiencia que está en breve a punto de empezar ¿no? ¿Cómo viene ese clima? Sí si ustedes me ven que yo estoy mirando constantemente para el costado es porque estamos esperando que llegue Burlando y todo el equipo acompañado de los padres obviamente de Fernando Burlando que estaban tratando de organizar lo que les venía adelantando antes ¿no? esto de ver cómo qué van a hacer el próximo 18 cuando se cumpla el tercer aniversario porque ellos van a estar acá participando de esta última audiencia que va a ser muy importante una audiencia en la que van a declarar Guarino y Milanesi que son los dos imputados que en un principio estuvieron detenidos pero que fueron liberados y ya están sobreseídos no tienen no tienen que ver en esta causa pero va a ser importante lo que ellos declaren porque además tienen que contar ellos estuvieron allí fueron de vacaciones con sus amigos con el grupo de los demás imputados y tienen que contar qué fue lo que pasó esa noche no pueden mentir están bajo juramento pero qué es lo que pasa pueden decir de esto no me acuerdo aquello no me acuerdo no me acuerdo y ahí no avanzar con el relato pero bueno estamos esperando porque hoy van a anunciar qué es lo que va a hacer la familia ese próximo 18 porque se hablaba de un gran acto central quizá allí en Villa Gesell pero ellos van a estar acá como les decía participando de la audiencia quizá no hagan a tiempo a llegar a Villa Gesell para hacer algo ya más tendría que ser algo más de noche bueno vamos a ver si se puede organizar algo acá ahí están llegando vienen caminando despacio así que en algunos minutos nada más los vamos a tener acá y vamos a poder hablar por lo menos con el abogado Fernando Burlando para ver qué es lo que se espera de los testimonios del día de hoy por supuesto más allá de los peritajes que comentaba recién Gustavo allí en el piso con el detalle de las comparativas de la suela de las zapatillas secuestradas de la suela de Thompson con las que quedaron marcadas en el cuerpo de Fernando lo importante que va a ser la continuación del testimonio de Laborde el doctor Laborde de este abogado de este fiscal que hizo todo el análisis de la secuencia de los videos para reconstruir lo que pasó desde que comienza la pelea dentro del boliche hasta que salen hasta las imágenes que se los ve ya comiendo en la casa de comidas rápidas cuando ya había terminado todo hoy el análisis y las preguntas van a ir dirigidas a lo que pasó lo que se puede encontrar en los celulares las comunicaciones los mensajes que intercambiaron ese grupo de WhatsApp que tenían los imputados y en el que hablaban y se mandaban audios comentando lo que había sucedido bueno ahí está llegando Fernando Burlando vamos a ver viene con los padres vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos qué tal ahí viene Fernando Burlando bueno a ver ahí estamos buen día bueno el análisis por ejemplo de los mensajes y audios tal vez entre los imputados inmediatamente es la primera diligencia que se va a realizar se espera que sea también un testimonio largo tienen muchas preguntas para hacerle mucho detalle tiene que dar de estos audios concretamente es un testimonio que quedó en pausa porque arrancó en el día de ayer fue muy largo y dado el cansancio y la hora que era continuó hoy pero va a ser muy nutritivo se va a determinar bien la participación de cada uno de los acusados y también de lo que usted habló en su momento de la presencia de un rugby 11 como decía creo que se va a determinar específicamente la participación de cada uno de los acusados claramente es más es una de las preguntas adelanto que se vienen para el final de la declaración del doctor Laborde porque bueno tiene muy clara la situación ha hecho un trabajo muy a conciencia y vamos a aprovecharlo Orlando buenos días ¿queda claro si golpearon para matar o para dañar y conforme a la pericia que se va a hacer hoy esto se puede esclarecer? golpearon para matar y mataron ¿por qué? las dos cosas ¿por qué? ¿dijeron dónde pegar? o pegaron por pegar no, no pegaron a mansalva en zonas vitales a mansalva y salvajemente y aparte había una amenaza previa la amenaza previa en Lebrick luego salen del local bailable lo emboscan no nos olvidemos que ahí se divide el grupo parte del grupo lo acompaña personal policial hasta la esquina vuelven lo emboscan a Fernando lo esperan no menos de 4 minutos 4 minutos Thompson estaba en ese momento en la puerta del kiosco en frente de Lebrick y cuando lo abordan a Fernando lo abordan por la espalda lo atacan cobardemente porque le dan dos golpes Comelli y Ciro Pertossi en la nuca que directamente lo invalidan para cualquier tipo de situación porque cae casi inconsciente al piso y a partir de ahí obviamente se desata la salvajada de patadas y golpes hasta quitar el labio si eso no es matar a una persona díganme de qué se trata un asesinato porque están esperando doctor la declaración obviamente después volvemos o sea van a escuchar ahora los mensajes que se mandaron en ningún momento hay un mensaje que diga qué hicimos qué nos pasó che comuniquemos esto a alguien pidamos ayuda o sea todo lo contrario o sea había festejo del festejo ya sabiendo que había fallecido Fernando siguen con los festejos siguen con la cena con la fiesta con judicialmente digamos todo eso con los chats el intercambio de audios qué es lo que prueba bueno prueba el homicidio doblemente calificado por alevosía no hay duda que fue alevoso que le pegaron a Fernando en un estado de indefensión y ellos sin ningún tipo de riesgo o sea imagínense qué riesgo puede correr una persona que le pega por la espalda a otra y le hace un cerco para que nadie ingrese a defenderlo o sea eso está claro bueno y el concurso permitido de dos o más personas también o sea son dos calificantes con una nos alcanzaría pero también la otra está clara porque el plan cómo lo abordan es algo que está sincronizado o sea si van dos personas dos personas y le pegan al unísono es porque eso lo organizaron o que hacen telepatía en el tribunal ahí entonces las palabras de Fernando Burlando un nuevo defensor de la familia de Fernando Báez Sosa dando respuesta a esto que empiezan a surgir algunas voces de dudas respecto a la calificación legal si se puede comprobar que hubo una premeditación en el asesinato de Fernando Báez Sosa va a ser algo clave para el tribunal para revelar en las próximas semanas que dura este juicio nosotros en este momento hacemos una breve tanda y venimos con el tramo final del Noticiero M